se pone negra pero mejor filmar el negro porque gasta más batería ahora cuando se apaga dejarla apagada y seguir la acción nomás pues ya tiene poca pinta como van 2-0? era 3 la final verdad Freddy? 1-0, era 3 verdad? ah jajajajaja ay rama! fucking rama yo! mirá! tiene dominio de balón ah se fue! el dominio de balón fue! transpire como loco! vamos a jugar el basketball, dejamos el racquetbol! claro! yo voy a saltar en la almohada aquella ¡epa! me tocó el orto! ¿y eso que fue? en el libro no dice nada no dice nada picate en el libro yo, what up? uuuu, trancado trancado como el pago oh! oh! hijo de puta hay dos veces corta vos lo viste eso? me arrancó la mano esa fue la por la que me hiciste hoy no puede ser que me subo bien, bien linda esa ahí me gustó pero quedó corta lindo movimiento que cobre puta que movimiento le mete cadera no? le mete cada caderaso pero el basketball es eso 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 no queda corto es la rama todo lo quebra no hay envidia ah pero el balón es el balón es el balón es la venga y hay que subir? el balón es el balón es un balón es el balón es el balón se me hacía ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Rama de mierda! Seguí que arreglar esperando que se acomode Sin la rama hubiera ganado dos partidos fácil ¿Cómo vamos? ¡Una cero! ¿Te metió otro ahora? ¡No! ¡Una cero! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Te está sobrando más! ¡Ay Jordan no! ¡No soy Jordan! ¡Nunca me gustó el Jordan! ¡Machi! ¡Está cansado el campeón! ¡No! ¡Todavía no ha pedido el campeón! ¡2-0! ¡Ojalá que no es por nada! ¡No me motivó mucho! ¡Claro! ¡Yo me di cuenta! ¡Sí! ¡Macho! ¡Macho! ¡No tienes noción del arco! ¡Es la presión defensiva! ¡Está muy alto lo que pasa al arco! Igual... esta noche venimos y lo cortamos, el caño 3 me parece que el jordan uruguayo el tato lópez el tato era un gran basquebolista uruguayo tiene el récord de puntos no, el fe fue rey el fe fue rey me maté la mano 84 con el trueno y no había triple perdió ese partido 85-84 wow así manito caliente pimba así como viene claro papá buena campeón barrida gracias la verdad que remapa que te rompan el culo así en la final 5-0 nada, no cansado bueno, como vio el partido bueno, partido apretado no, la verdad que no me hicieron mucha fuerza los contraires de la cadera quien fue de los de los de los tres rivales contrincantes que tuvo cual fue el que mandó el otro a mi sacame de la competencia a mi sacame bueno, pará bueno lo mismo 5-0 y 5-0 bueno, entonces fui yo 5-2 sí, fue el que más fuerza pienso yo que más cuerpo puso y que más anticipó sí, sí casi en este bueno los movimientos ortodoxos la verdad que bueno como vio el partido usted bueno me agarró en un estado mal que estaba anímicamente mal o físicamente mal no, el aire no contribuyó había mucho viento sí de este a oeste y yo estoy acostumbrado a jugar en cancha abierta con menos cantidad de viento ¿no? ¿qué le pareció a la cancha? bueno la cancha es lo mejor que pudieron presentar el equipo rival este ¿y los aro? los aro están en bajada con una rama que ahí juega a favor del ganador siempre sí ¿no? este pero bueno está y el muchacho que ganó hizo tiene mérito tiene mérito por lo menos lo dejamos ganar porque si no después no nos lleva para atrás ¿usted piensa que si a revancha le puede ganar? sí en una cancha normal ¿sí? sí, seguro que le da ah pelota entonces vos tiras así seguro le das vuelo entonces ¿eh? entonces ahí puede picar porque seguro que tiras así o sea